Oiga, al momento de ponerse las metas, siempre nos ponemos, cuando empezamos el año 2022 o cualquiera, nos ponemos metas, pero nos ponemos metas a lo mejor alcanzables o inalcanzables. Hay quien dice que hay que potenciar esas metas, porque cuando te pones una meta a lo mejor de comprarte, no sé, un coche marca Volkswagen, pues bueno, y te quedas, o alcanzas esa meta o no la alcanzas y te quedas a la mitad, pues como que no le echas tantas ganas. Entonces dicen que si realmente quieres comprarte un Volkswagen, mejor te pongan la meta de comprarte un Ferrari, ¿no? Y así, si por alguna razón no llegas al Ferrari y te compras el Volkswagen, pues bueno, ya no te sientes tan mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que ponerse metas bien planteadas? ¿Hay que ponerse metas por tiempo? Es decir, ¿qué quiero hacer en enero? ¿Qué quiero hacer en febrero? ¿Qué quiero hacer en marzo? O metas tan largas, que sean para final de año o para dentro de cinco años. Yo creo que deben ser metas alcanzables, pero no sé qué opinan.